María Elvira Salazar Bueno, un muerto y enormes daños materiales es el saldo preliminar del paso del huracán Matthew por la Florida. Esta noche llega a las costas de Georgia con toda su fuerza y su maña y mañana a Carolina del Sur. Una mujer murió de un ataque cardíaco en el condado de St. Lucie en medio de los embates de la tormenta. Los fuertes oleajes de Matthew destrozaron instalaciones del litoral norte de la Florida. Los daños fueron principalmente provocados por las inundaciones y los vientos que afectaron fundamentalmente a los edificios altos. Se espera que en las próximas 48 horas comience a adentrarse en el mar y que pierda fuerza mientras gira hacia el sur.